Música 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 Me baila la delacer y de misterio Tu nación de cristal la soledad Que se lo de tu viejo, tu vida blanco Sabrás de volverme lo de nuevo Música Hoy te veo las sombras que mandan, con un sol que viene a mi mar En mi corazón si es puro, será la flecha del París 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 La flecha del París